Como decías vos, ya está todo definido. A nosotros nos ha tocado en la zona sur, junto con los dos equipos de Maquena, Juventud Unida, el Toro y el Everton. Así que bueno, preparándonos ahí, estamos terminando la segunda semana de adaptación para ya arrancar el lunes con la pretemporada firme. ¿Cómo han sido recibidos y cómo están trabajando? No, nos hemos encontrado con un plantel, una base ya prácticamente armada de unos 3, 4 años, de muy buenos jugadores. Se han sumado muchos chicos jóvenes. Y bueno, ahora estamos tratando de arreglar con 4 refuerzos, ya llegaron 2. Ratalín, arquero que estuvo en la primera etapa del año pasado en Belgrano de Moldes. Y Jonathan Rena, que estuvo en el 2018 en Municipal. Bueno, y estamos viendo ahí dos más, dos puestos que nosotros creemos que hay que cubrir, que es un centro delantero y un mediocampista. Es que ya lo tienen en vista, digamos. Ya nos tenemos en vista, ya lo vimos, está charlando la dirigencia. Así que creo que entre hoy y mañana ya va a haber novedades. Siempre decimos que la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto es muy competitiva y esta zona sur es una de las más competitivas en cuanto al campeonato largo y también cuando se divide el clausura, ¿no? Sí, sí. Opinamos exactamente lo mismo. Es muy competitiva, largo en todas sus fechas por la cantidad de equipos que hay en la A. Y en la zona sur, opino lo mismo que vos. Es muy dura. Y en la división de tres zonas ahora yo creo que debe haber sido la zona más dura que quedó, ¿no? Sí. Y además la cantidad de refuerzos que van y vienen de un club a otro, ¿no? Eso hace más interesante cada equipo. Sí, yo creo que esto se lo ha dado el torneo regional a Mateo. Le ha dado esto que anden muchos jugadores que en su momento deben haber jugado en clubes importantes y bueno, ahora están libres, son menos los equipos que juegan en el federal. Por eso el tanto mercado de pase en los clubes de la región. ¿Y la apertura lleva al ganador directamente al torneo federal? Sí, es así. La apertura lleva directamente al ganador al torneo federal y después el clausura se juega en octogonal de playoff. Por último, Diego, ¿cómo viene esta experiencia junto a Mario Vivaldi saliendo un poco de lo que es Vicuña Maquena? En un equipo donde siempre es competitivo, siempre es protagonista. Sí, la verdad que al no arreglar con Maquena, con San Martín, ¿no? Por diferentes cuestiones, a la semana sale esto de San Pacho. También habíamos tenido algunas charlas con la gente de Everton y San Basilio. Nos pareció la oportunidad de San Pacho la más viable por la base de jugadores que tienen ellos. Y bueno, nos encontramos con gente muy buena, ya sea en lo que es jugadores y comisión. Lo mismo que lo que estábamos acostumbrados en San Martín, muy parecido, ¿no? Nos han tratado muy bien y bueno, estamos trabajando bastante cómodos.